Bueno, hubo cambio nacional, el Colorado Ramírez entrando, va a sacar del costado derecho ahora Santana a los 29 minutos, si morena, queda la pelota, ahí nomás, va ahora la ubicación de Santana, tira al centro, peligroso que va, ahí nomás, a lo redondo, a lo redondo, a lo redondo, le erró, le erró y era gol, va la pelota para Nacional, peligrosamente va ahora Fagunde, Fagunde para camino, cambio, va 3-4, 3 canchas, son 2 contra 2, si la abre es gol, si la abre es gol, le queda pasada, le queda pasada ahí al Puma Rodríguez, el Puma Rodríguez quedó y nomás la pelota, ¡no! ¡Pedazo, gol! ¡El Colorado Ramírez! ¡No es cierto! ¡Entradito fresquito! ¡Entrada del barco en sus frentes! ¡Marca el 1-0 a los 30 minutos de este segundo tiempo! ¡Vacional 1! ¡Defensor es porticero! ¡El Colorado Ramírez, el gol! Y bueno, desde acá lo que leemos al colo, era el cambio, pero bueno, la primer pelota que toca, la manda a guardar, 30 minutos, todavía falta, pero bueno, un goleador cuando moja, esto hay que aprovecharlo. Un goleador, respuesta es el de Nacional, en el palo, repeto, un envío de un bárbaro, por banda izquierda, Camilo Cándido, un cambio de frente, Pumita Rodríguez, un busca pie, le quedó ahí al goleador y el Colorado Ramírez la mandó a volar. ¡Claramente es algo de lo que yo decía! ¡Hay cambios! ¡Asociación de juego entre ellos! ¡No, está bien! ¡Habla, bla, bla!